De día y de noche, los conserjes de la Universidad del Magdalena están disponibles para cuidar de la infraestructura y la comunidad académica. Es por ello que su indispensable labor fue reconocida por la Dirección de Desarrollo Estudiantil. La universidad ha tenido muchos cambios, ha crecido de una forma vertiginosa. Desde el 2006 que estoy acá, al 2022 se han visto los cambios que ha tenido la universidad. En todos los sentidos, que tengan cariño por la universidad y que se sigan esforzando para mejorar cada día más y tener sentido de pertenencia con la Universidad del Magdalena. Formamos un buen equipo, mucha comunicación entre nosotros mismos, seriedad ante todo y pues nada, me siento agradecida porque me han recibido súper bien. Por fortuna el lema de nuestra universidad siempre está hacia la inclusión y ser cada día más humanos buscando siempre nuevas rutas para avanzar. Así que hoy solamente es reforzar y decirles que es importante reconocer la labor desde la persona más pequeñita hasta la persona mucho más grande que hace parte de esa universidad. Desde la persona que nos recibe en la entrada hasta quien limpia y hacia nuestro salón de clase. En medio de una jornada de esparcimiento, 20 conserjes recibieron menciones de honor como un acto de exaltación a su entrega y compromiso para motivarlos a seguir dando lo mejor de sí en su labor. Además, aprendieron pautas para la atención a estudiantes y personas con discapacidad. Y son las personas que posibilitan que puedan ingresar y que puedan tener acceso a muchos de los servicios. De ahí la importancia de capacitarlos y prepararlos para que sepan dirigirse a una persona con discapacidad, pero también que sepan orientar con herramientas claves y sepan cómo hacer llegar a cada uno de los estudiantes a nuestro centro de estudios. Aunque algunos son más antiguos que otros, la responsabilidad es una característica común de los conserjes de Unimagdalena. Por ello, este encuentro representó el compromiso de la institución con sus trabajadores.